Aquí está su futura presidenta Lili Tellez, gracias pueblo por apoyarme para este año 2024, hay que acabar con la corrupción demo, dígale a su presidente que vamos con todo, vamos a seguir apoyando, hay que quitar a esos corruptos que han acabado con la sociedad, han acabado con todo el pueblo, lo han humillado, ciudadanos hay que defender lo que nos toca defender, apoyen. Me corrieron del INE pero regresaré con mi amiga Lili Tellez, quieren quitarme mi jubilación de 9 millones de dólares, es mi jubilación por servir por 34 años y con mi amiga Lili Tellez lo regresaré otra vez al INE al poder. Voy a defender aquí mi amigo, no se tiene que ir con las manos vacías porque él ha trabajado, ha luchado por México. Sí, nadie me puede quitar mi jubilación, López Obrador está loco, es más corrupto, hizo un tren maya que no funciona, así que Lili, futura presidenta. Gracias pueblo por apoyarme y seguirme y estamos con ustedes también pueblo para que podamos unirnos. Recuerden, PRI, PAN y PRD estamos unidos contra este gobierno corrupto. Hay que acabar con este gobierno corrupto, ¿qué hacemos? Eso, Lorenzo Córdoba le saluda, no crean que se han acabado conmigo, regresaré al INE cuando mi amiga Lili Tellez sea presidenta, este dinero de 9 millones de pesos es mío, gracias a Lili Tellez porque me apoya y sabe que he trabajado muy duro para ganármelos, vamos a regresar al poder, así que apóyenos. Sí, hay que apoyar a Lorenzo Córdoba por todo lo que ha hecho por México, claro, tiene que llevarse su pago, su dinero porque él ha luchado por los mexicanos.